En LT Services contamos con 20 años de experiencia y hoy estamos ingresando al rubro de maquinaria pesada para la minería con los mejores equipos del mercado, las excavadoras Volvo EC950EL. Luego de realizar un análisis de confiabilidad y productividad, hemos elegido a Volvo porque sus equipos trabajan sin problemas en los territorios más extremos. Tienen un consumo de combustible que nos sorprende y una eficiencia que nos facilita el trabajo. Además, tenemos un acuerdo de mantenimiento full de 36 meses con Volvo. Esto es muy importante para nosotros porque nos garantiza la mayor disponibilidad mecánica, lo que genera mayores beneficios para nuestros clientes. Gracias por ver el video.